Presentación. Aquí voy a estar yo cualquier cosa. Como tú bien sabes, estoy en otra sesión, yo también por acá. Entonces, posiblemente no esté al pendiente de todo el tema, pero creo que tú puedes perfectamente llevar la presentación como siempre, mi profesor. Te mando un abrazote a la distancia. Igualmente, Mishagi, un abrazo para ti y para cada uno de los que nos están, que están asistiendo a este webinar. Como les decía, va a ser un poco de tour. Voy a hablar de dos productos. Hablando un poquito de mi trayectoria, para los que no me conocen, pues yo en 1999 yo inicié mi, digamos, mi carrera o mi búsqueda en el mundo, que yo le llamo de una manera quizá un poco chusca, las ciencias ocultas de la medicina, porque pues es de lo que les voy a hablar. Es algo que para muchos de los médicos no nos entrenan en esto, sino normalmente la escuela, pues nos enseña las ciencias básicas. Posteriormente aprendemos mucho del área clínica en un hospital y suele ser una institución pública tipo IMSS o Salubridad o Issste o todos los demás que puedan existir, ¿no? Algunos en hospitales privados. Pero cuando hablamos de, cuando hablamos en el cuestión tratamiento, desde el punto de vista médico, pues sabemos que puede ser un tratamiento médico, es decir, o quirúrgico. Normalmente tienen que ver con farmacéutica o con cirugía o con radiación o con otro tipo de, lo que le llamaríamos tratamientos convencionales, ¿no? Sin embargo, el aspecto preventivo y más una palabra muy de presente que empezó hace unos pocos años que le llamamos quimio preventivo, es decir, cómo prevenir ciertas enfermedades a través de químicos, pues es algo que es muy relevante. Entonces, en 1999 estuve yo de inicio como médico tratante, podrías decir, como residente también en aprendizaje del Hospital San Uviv. Para el 2004, 2003, por ahí, 2003, fui director médico, ascendía al puesto de director médico, donde básicamente lo que yo me encargaba era de buscar el desarrollo de nuevos tratamientos para diferentes enfermedades. Para eso implicaba, pues, tener varias escuelas, ¿no? La escuela, obviamente, del entendimiento científico, pero también la escuela de las relaciones públicas y profesionales, ¿no? ¿Por qué las relaciones? Porque tuve que masterizar una manera de poder acceder a los expertos en esos campos en el mundo y para que ellos, es decir, tener acceso a ellos y poder lograr que ellos fueran a capacitarnos al hospital en lo que ellos están, pues, han hecho de investigación, ¿no? Entonces, teníamos expertos de todo el mundo y aprendiendo, pues, terapias de todo el mundo, ¿no? Ahí es donde yo después me dediqué más al área nutricional, al área ortomolecular y a la medicina funcional. Probablemente, ahorita está muy de moda el aspecto de medicina funcional aquí en México. Es una ciencia nueva para muchos y muy relevante para dentro de todas las especialidades, ¿no? Y le decía yo a una compañera de vacilada, le digo, pues, encuéntrame un graduado de AFMCP, este, que lo haya hecho antes que yo en México, ¿no? Yo me grabé en el 2002 de este Instituto de Medicina Funcional de Estados Unidos, ¿no? Donde vemos todo el aspecto funcional. Pues, para no ser la historia larga, vamos a empezar. Quiero hablar de dos cosas, ¿no? Hablando más de esa historia, pues, si nos vamos al tema nutricional, porque dices, Alberto, ¿por qué Ariks? ¿Por qué Nutrify? ¿Y por qué en otras marcas o la marca con la que estabas antes involucrado, no? Yo lo resumo en dos cosas. Uno, materia prima. Y dos, relevancia. ¿No? Relevancia en cuanto a qué tan actualizado está el producto, ¿no? Porque si nosotros nos vamos a la década de cuando empezó, digamos, todo el conocimiento bioquímico, en los 50, los 60, empezamos a entender, pues, Watson y Crick descubrieron la doble hélice de ADN y empezó toda la revolución de la genética en pañales en ese entonces, pero ya sabíamos que había un código genético que tenía que ver con ácido desoxirribonucleico. Empezó el entendimiento del ciclo de Krebs, cómo se formaba el ATP, que era el ATP prácticamente nuestra moneda energética, desde la adenosine trifosfato, empezamos a entender lo que era, pues, todo el metabolismo humano, ¿no? Y eso nos llevó al entendimiento de la importancia de minerales, la importancia del complejo B, la importancia de ciertas vitaminas. Por allá, por 1900, en los 90, empezó el concepto de, pues, habiendo llegado a su auge a finales de los 80s, principios de los 90s, pues, mucho del conocimiento de Linus Pauling, ganador de dos premios Nobel, el primero, pues, fue en fisiología, que fue por su descubrimiento y su descripción de la vitamina C y todo lo que había descubierto el de la ascorbato, y posteriormente, pues, le dio en el premio Nobel de la Paz, ¿no? ¿A qué quiero llegar? 70s, 80s, vitaminas, minerales, 90s, finales de los 90s, se hizo el auge de los antioxidantes, la vitamina E, la vitamina C y todos los antioxidantes. Después, en el 2000, pues, hizo mucho el auge de la importancia de los antioxidantes endógenos. Hablamos de glutatión, hablemos de superóxido de ismutasa y catalasa, ¿no? Que son nuestros antioxidantes que producimos nosotros. Y cómo hacer que estos antioxidantes, pues, se expresaran o funcionaran de una manera mejor. Haciendo un fast forward al 2020, ¿qué hay en la nutrición hoy en día? Es, pues, son muchas cosas. Uno, es el tema de fitoquímicos, que es un tema que es prácticamente importantísimo. Este, los adaptógenos, que son las sustancias que nos ayudan a adaptarnos a ciertos estreses y que fortalecen el cuerpo en alguna función. Pueden ser muchas funciones, y ahorita vamos a hablar un poquito de ellos. Y la importancia, pues, en el aspecto tratamiento, ¿no? Y a qué quiero llegar es que actualmente, si nos quedamos nosotros nada más discutiendo el tema vitaminas, nos estamos quedando 20 años atrás. Cuando yo cambié de compañía, pues, muchos me dijeron, pero es que nuestras vitaminas, es que este y lo otro. Y digo, es que en serio, no es cuestión de discutir vitaminas. Está muy bien, pero hay todo un mundo nuevo que explorar y que desarrollar en el tema. Voy a empezar con una presentación que es, vamos a empezar ahora, así como dicen, a calentar motores, ¿no? Y la razón por la que quiero hablar de eso es porque cuando calentando motores, quiero hablar del tema de alimentos verdes. Y este es un tema muy importante. Aquí estoy poniendo la presentación. Y probablemente, hagamos la pregunta, la primera pregunta quizá es, ¿Has comido alguno de estos vegetales en los últimos días, no? Ahí está un plato con amaranto. Tenemos coles de Bruselas. Tenemos, pues, todo tipo de diferentes vegetales. Espinaca, lo que conocemos como los verdes, ¿no? Que es algo que, pues, para los que tenemos la suficiente edad, porque ahora los millennials, pues, desafortunadamente comen lo que se les antoje, ¿no? En mi generación, cuando no me gustaba algún vegetal, decía mi mamá, Ah, ¿no te gusta? Déjate, sirvo doble para que te empiece a gustar, ¿no? Y no te paras de la mesa hasta que no te lo comas, ¿no? Era algo que nos hacían por obligación. Y para muchos, pues, como nos obligaban, pensábamos que, pues, era una manera que habían encontrado los adultos para torturarnos, ¿no? Que fuera los vegetales verdes, ¿no? El consumirlos, ¿no? Pero ahorita vamos a hablar de la importancia, ¿no? Este es un tema muy interesante. Hace unos años yo tuve uno de mis maestros de dermatología, que era un señor, pues, probablemente poco mayor que mi padre. Mi padre es médico también y mi padre lo conocía dentro del ramo médico. Y él fue mi maestro de dermatología, el doctor Cueva Paz. Y, curiosamente, pues, su hijo, también el doctor Cueva, terminó siendo dermatólogo. Hace unos años, pues, me enteré que había fallecido el doctor Cueva, el dermatólogo, ¿no? Yo, obviamente, lo asumía a, pues, híjole, yo le tenía mucho apreso al doctor Cueva Paz y dije, y qué mala onda, pues, finalmente, pues, ya está descansando, ¿no? Y yo pensé que estaban hablando del papá. Y resulta después, unas semanas después, me di cuenta que no era el papá el que había fallecido, sino había sido el hijo que había fallecido de un infarto, ¿no? Y esto lo que está hablando esta diapositiva, déjame la pongo, es que dice que en este punto estamos en una historia de la raza humana donde existe la posibilidad de que los padres sobrevivan a los hijos, ¿no? Y ese es un tema triste porque nadie quiere sobrevivir a los hijos, sino realmente lo que considera uno en su manera natural es que los hijos no sobrevivan a nosotros, ¿no? Y curiosamente, pues, la generación de Ronald Reagan, pues, prácticamente el principal vegetal de Estados Unidos, pues, es la catsup, ¿no? Y si tú comparas la cantidad de azúcar que tiene la catsup versus un helado, pues, tiene más azúcar una cucharada de catsup que un helado, ¿no? Y si vemos nosotros la cantidad de azúcar en un producto, pues, como este, que se supone que trae tomate, pues, nos vamos a dar cuenta que, pues, básicamente, prácticamente la mitad del contenido es azúcar, ¿no? Y el demás es, pues, son más, simplemente estamos hablando de niños ahorita, ¿no? Y este es un tema muy importante para, por la obesidad infantil, sé que probablemente hay pediatras conectados que, pues, no me dejarán mentir que, pues, la cantidad de niños con sobrepeso es altísima, más aquí en México. Y si nosotros vemos el mismo Center for Disease Control, el CDC de Estados Unidos, menos del 1% de los niños consumen una dieta saludable, ¿no? Y ese es un país desarrollado, digamos, donde se supone que hay acceso y presupuesto para salud, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, los 20 alimentos más consumidos, pues, son estos, ¿no? Leche, pan blanco, pasteles, galletas, carne, cereal instantáneo, refrescos, azúcar, cachupo helado, pastas, margarina, todavía peor aún, margarina, este, jugos azucarados, porque luego dicen jugo de naranja y no es, tiene todo menos naranjas, ¿no? Patata blanca, frituras, harinas blancas, dulces, y, pues, por eso vemos tanto problema de salud actualmente en la juventud, ¿no? Y considerando que también, pues, ese hábito nos está pegando también a los adultos, ¿no? Ahora, ¿qué es este producto? Este es uno de mis primeros productos que yo ya estaba, así como que, como les dije, vamos a calentar motores con este, Giving Greens. Entonces, si algo tiene todavía la gente más de eficiencia, todavía más que vitaminas y más que de omegas y que de todo, son los fitoquímicos que se encuentran en ciertos alimentos verdes, porque muchas veces pensamos en alimentos verdes simplemente por el tema, pues, que sea verde, ¿no? Pero ahorita vamos a hablar un poquito, ¿no? Uno, mucha gente tiene un cuerpo con acidez. Sabemos que la acidez es un problema importante para el funcionamiento del sistema inmunológico. Nuestra tendencia tiene que ser alcalina. Nuestro mismo pH de la sangre es 7.4, que es ligeramente alcalino. No somos de pH neutro, somos de pH ligeramente alcalino. Cuando tenemos ese pH adecuado, no nada más en la sangre, sino a nivel celular, a nivel intestinal, porque tú puedes tener un pH estable, tu cuerpo va a mantener tu pH en la sangre normal, porque ese es el pH de tu cerebro, pero tú puedes tener acidez a nivel intestinal, tú puedes tener acidez en otras horas, ¿no? Cuando tenemos suficiente estado alcalino, pues, favorecemos la pérdida de peso y disminuye la inflamación. Y ahorita vamos a ver algunos artículos, ¿no? Contienen altos niveles de nitrógeno que aumenta significativamente la producción de óxido nítrico, ¿no? Y eso es muy importante, el óxido nítrico, porque hoy en día vemos muchísimo de nitratos, perdón, hoy en día vemos muchísimo personas con hipertensión, hipertensión en jóvenes, vemos muchas personas con hipertensión, problemas cardiovasculares. Esa historia del doctor Cueva, pues, falleció de un infarto en sus cuarentas, lo cual, pues, realmente es triste que una persona en tan temprana edad de la vida sufra de un problema cardiovascular. Si observamos el mismo, este es el producto, es un producto que para mí es un producto que yo ya estaba pidiendo para el mercado. Dos libras de vegetales en cada porción. Y como pueden ver en la foto, no nada más tiene vegetales, sino tiene superfoods. Ahorita voy a hablar un poquito de ellos. Primero que nada, el grupo de los germinados. Como podemos ver, trae germinados de brócoli, importantísimos. Ahorita vamos a ver por qué. Y voy a hablar con énfasis especial al brócoli, porque, pero al igual que el amaranto, al igual que el mijo, pues, como dice aquí en inglés, ¿no? Sprouts o los germinados son, son potenciadores de nutrición y tienen mucho más contenido nutricional que su vegetal o madura, o su mismo vegetal que es en el estado maduro, ¿no? O la planta, ¿no? Las enzimas es otro componente del Giving Greens, que tenga enzimas digestivas, especialmente porque fabricar enzimas desde el punto de vista bioquímico es caro. Energéticamente consume mucha energía fabricar tanto las amilasas como las proteasas, al igual que las lipasas. Y especialmente, énfasis muy importante es en la celulaza. La celulaza porque, si nosotros observamos la celulaza, hay personas que quieren empezar con una dieta más natural, empiezan a ir a algún lugar, un health food store o algún tipo de lugar así de salud. Y lo que termina pasando es que cuando hacen un cambio en su dieta, sienten mucha inflamación intestinal. Y esa inflamación intestinal tiene que ver con un grupo de sustancias llamadas lectinas. Las lectinas son sustancias que la planta produce para defenderse de nosotros. En este caso, defenderse de depredadores. Y más, por ejemplo, en el caso de insectos. Cuando modifican genéticamente, por ejemplo, una planta, hacen que esa planta modificada genéticamente resista plagas porque es más alto en lectinas. Y las lectinas causan una reacción hacia nuestro sistema digestivo. Y es lo que hace que si no cocemos ciertos alimentos, nos produce un efecto tóxico. Por ejemplo, uno de ellos es el frijol rojo. Si no lo remojas, te produce una verdadera intoxicación. Tienes que cocerlo bien para que puedas digerirlo y que no te cause molestias. Pueden ser molestias desde náuseas, cólicos, inflamación intestinal y síndrome de intestino irritable. Entonces, las enzimas son muy importantes porque la celulaza y la invertaza rompen esas lectinas. Si nosotros seguimos aquí viendo, trae mezcla de superfoods, de vegetales. Y ese es otro tema bien importante en la cuestión nutricional. Como les decía, las vitaminas son importantes, los minerales son importantes, los antioxidantes también, pero existen los quitoquímicos y los que vienen siendo los superalimentos. Ahorita vamos a hablar de esos más adelante. Si podemos ver, pues estos son grupos de vegetales que probablemente no comieron ustedes hoy. Espinaca, espárragos, col de bruselas, coliflor, apio, col rizada, perejil, col, pimiento verde, betabel, zanahoria, jitomate, que son nutricionalmente densos. Y ahorita vamos a ver por qué son importantes. Y lo voy a hacer más rápido. Si ven que de repente me distraigo es porque entra gente nueva. Vegetales crucíferos, especialmente son, este es el grupo de los superstars de lo verde, porque aparte de ser rico en minerales y en oligoelementos, está cargado de potentes agentes antiinflamatorios, ¿no? Apoyan la salud intestinal y son desintoxicadores de fase 2. Es decir, son inductores de fase 2. Para los que están familiarizados con la fase 2, fase 2 es la parte de conjugación, donde el hígado, a través de nuestro sistema de citocromo, toma una toxina liposoluble y la tiene que hacer soluble en agua para que la puedas eliminar del cuerpo. Entonces, primera fase es una fase oxidativa a través de citocromo P450 y ciertas enzimas que oxidan la toxina y después va a haber una fase de conjugación, ya sea a través de conjugación con sulfato, con lipoico, puede utilizar glucoronidación, diferentes. El hecho es que cuando hace la segunda fase, eso permite que esa toxina irremovible del cuerpo se torna eliminable y de ahí lo sacas de tu cuerpo y la vida es feliz. Entonces, lo que más le hace falta a la gente son desintoxicadores hepáticos fase 2, porque eso ayuda también en el caso de estrógenos ambientales. La estrogenización es un problema muy importante, muchos de los problemas inmunológicos, problemas neoplásicos, hablando de cánceres y de problemas inmunológicos como lupus, síndrome antifosfolípido, todo lo reumatológico, las alergias, todo tiene que ver con problemas tanto de acumulación tóxica al igual que dominancia estrogénica del ambiente, plásticos en el ambiente, todo eso tiene un efecto estrogénico sobre el cuerpo. Y si seguimos viendo vamos, aquí les estoy enseñando la etiqueta y como pueden darse cuenta un serving, es decir, una porción es el equivalente a dos libras de vegetales. Es algo fantástico porque con dos cucharadas en ocho onzas de agua o lo que vendría siendo el equivalente a 250 mililitros de agua, prácticamente estás consumiendo tus dos libras de vegetales concentrados y ahorita vamos a ver a qué me refiero. Quiero que vean en la etiqueta aquí esta parte donde dice Superfood Vegetable Blend, déjenme le hago zoom para que vean todo lo que contiene. Aquí les había dado la lista. Un punto importante, tiene menos de un gramo de azúcar, que es decir, no son ni dos calorías de azúcar, tiene un gramo de proteína que vienen siendo cuatro calorías de proteína. El total son 15 calorías, por las dos scoops y te da 28 porciones. Es decir, si te tomas uno diario y yo lo recomiendo en la noche, te va a dar para 28 días. ¿Ok? Y quiero que vean este otro punto importante. Tiene 1,100 miligramos de todos estos vegetales que son concentrados, utilizan un proceso de secado, deshidratados, de deshidratación de baja temperatura. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de por qué es importante eso. Trae mezcla de superfruits, aquí podemos ver blueberry, mora azul, trae acai, acai, perdón, se llama, valla de acai y valla de goji. Tiene la mezcla de germinados y ese es el probablemente el más importante para mí, especialmente el germinado de brócoli y ahorita vamos a hablar por qué es importante este. Este es el que más utilizo yo. Una de las ramas a la que me dediqué varios años fue a la oncología funcional, es decir, al tratamiento de cáncer desde el punto de vista funcional o ortomolecular que es cómo tratar el cáncer más allá de simplemente una quimioterapia que la quimioterapia tiene su límite y una vez que ya no funcionó o aún si funciona tienes que parar de darla porque generas pues literalmente matas al paciente si continúas y ahorita vamos a hablar de esto. Las enzimas que ya les mencioné y el otro punto como beneficio es que trae polvo de alfalfa, de alfalfa grass, chlorela que es 100 miligramos de chlorela y tiene polvo de corteza de canela que ayuda mucho en el tema en el tema insulínico en el tema azúcar y ahorita vamos a hablar acerca de esto ¿no? si se dan cuenta el contenido pues aquí esa es la etiqueta ¿no? si continuamos quiero que vean un punto importante ¿no? uno hace rato estaba hablando con alguien acerca del tema dormir hablaba de suplementos de magnesio hablaba de la importancia de la osteoporosis y normalmente esta es una pregunta que frecuentemente le hago a compañeros médicos y les digo oye ¿cuál es la diferencia entre la hemoglobina y la clorofila? ¿no? porque sabemos que en el ser humano pues lo que nos da el color rojizo o lo que da el color rojizo a la sangre el tejido pues es la hemoglobina ¿no? ese grupo M que contiene nuestra sangre ¿no? pero pues nosotros no somos tampoco de color verde somos las plantas son verdes ¿no? y las plantas producen clorofila y la clorofila pues si tú analizas y aquí lo voy a lo voy a compartir de nuevo en full screen quiero que vean esto ¿no? esta es una foto de la estructura molecular de la clorofila y la de la hemoglobina a la derecha la que pues se ve de color rojizo ¿no? y si te das cuenta pues tiene un núcleo tiene en el centro fe que es hierro y la clorofila tiene en el centro magnesio ¿sí? todo lo demás es exactamente igual este toda la estructura es igualita tiene los cuatro nitrógenos tiene todos los grupos este algunos grupos este de complejos de carbohidratos de hidratos de carbono ¿no? y pues básicamente pues es una una se encarga de de transportar pues obviamente el oxígeno en nosotros y en el caso del magnesio pues básicamente esa es la 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 savia de la planta ¿no? por eso dice ahí en inglés plant blood versus human blood ¿no? es algo impresionante y normalmente la cantidad de personas que padecen de deficiencia de magnesio clínica después de cierta edad es altísima es decir ya después de los 35 duermen mal no recuperan sus músculos traen constante dolor muscular especialmente muchos de mis amigos que que pues quieren practicar crossfit o quieren hacer ciclismo o quieren hacer cierto ejercicio y dicen parece ser que siempre están con constante dolor yo le digo parece que vas al gimnasio nada más para torturarte y dicen es que sabes que hace tantos años yo iba al gimnasio para mantenerme pero no tenía el dolor tan crónico y yo sé que ahora me duele todo como resultado del gimnasio santo remedio cuando les das verdes cuando les das clorofila este ese magnesio literalmente les genera una relajación y les quita todos sus síntomas de contracturas de fibromialgia personas con fibromialgia por más antioxidantes que les des no les vas a resolver la fibromialgia a menos de que estés alcalinizando su tejido y le estés dando magnesio altamente absorbible porque en el tema magnesio cuando tú tomas un suplemento de magnesio si el magnesio viene en un estado simplemente laboratorial aún si viene quelado les va les va a soltar el estómago porque les va a soltar el estómago porque simplemente no se absorbe hacia la sangre y hacia el tejido el cuerpo humano está diseñado para absorber el magnesio de la clorofila entonces cuando tú le das clorofila tú restableces ese magnesio tisular sin darles un problema de diarrea de que le suelte el estómago porque cuando le suelte el estómago es porque el magnesio genera un efecto osmótico entonces jala agua del tejido hacia la luz intestinal y pues se suelta y paradójicamente pues si te da el beneficio de limpiar el intestino pero te da viene al precio de deshidratar a la persona y tener una deshidratación constante entonces el el darles clorofila es van a verlo para los que sean médicos aquí o que son nutriólogos o sean clínicos o si padecen de alguno de estos de esa situación créanme que es noche versus día cuando les empiezas a dar este magnesio en forma de clorofila ¿no? primer punto bien importante que la gente le falla y le falla a muchos médicos ¿no? este por eso muchos utilizan wheatgrass se ha hecho muy popular el wheatgrass que es el 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 pasto de 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 trigo en su forma infantil pues estás tomando no no en sí un pan de trigo sino el pasto inicial este de trigo porque es rico el magnesio es rico en clorofila ¿no? entonces eso lo lleva lo lleva a a a un punto permítame tantito eh estamos admitiendo algunas personas que lograron colar si ya nos volvimos a topar entonces este es otro punto muy importante glucorafanil finin eh normalmente van a decir ¿qué es eso doctor? ¿no? y aquí vemos como esta sustancia y ahí vemos por ejemplo la foto de un brócoli y la foto de abajo es el germinado de brócoli porque les hablé de la importancia de los germinados si existiera una molécula que desintoxique y que evite las mutaciones celulares que llevan a un cáncer o a varios cánceres pues se van a dar cuenta que la molécula favorita eh a recibir el premio Oscar si tú quieres es esta que vemos abajo que dice sulforafano el sulforofano y que ahí pues viene la fórmula C6H11 NOS2 este inicia como glucorafinina después a través de una enzima que lo es que se llama mirosinasa en el caso del brócoli la mirosinasa fíjate se activa cuando lo cortas o cuando lo masticas en el caso del germinado pues el germinado es algo fantástico porque la forma preferible desde el punto de vista nutricional o medicina funcional es consumirlo en forma de germinado y ahorita van a ver por qué pero básicamente la razón es porque porque el este es un artículo que les estoy poniendo aquí que dice Future Oncology o oncología del futuro en agosto del 2013 si ustedes hacen una búsqueda en la literatura de sulforofano y cáncer van a encontrar pueden buscarlo y ahí les del tip no sulforofano y cáncer de próstata sulforofano cáncer de mama sulforofano cáncer del pulmón por todos lados no y donde más y decían oye porque el sulforofano ayuda en literalmente 90% de los diferentes cánceres que afectan al hombre es porque se va específicamente a las células troncales del cáncer que son las iniciadoras por eso el tema dice aquí targeting cancer stem cells with sulforofane es decir targeting la palabra sería blanquear o apuntarle a ese es tu target tu blanco con sulforofano un componente dietético de brócoli y germinados de brócoli ahora permítame tantito voy a ponerle voy a ponerle pausa denme un segundo entonces cuando hablamos de sulforofano no estamos hablando de una vitamina no estamos hablando de una sustancia vitamínica estamos hablando de un fitoquímico y quiero que vean ese punto no este aquí lo que habla es que el 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 sulforofano no sé si por error dejé de el sulforofano perdón 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 aquí regresamos dejé de compartir mi pantalla ahí la vemos de nuevo no dice aquí por ejemplo habla en el abstracto que muchos estudios han apoyado el efecto protector de brócoli y los germinados de brócoli contra el cáncer no y aquí habla de las propiedades quimiopreventivas del sulforofano que es derivado de los glucosinolatos de brócoli y germinados de brócoli no y se ha estudiado extensamente no la investigación dice de los efectos del sulforofano en CCC que es Cancer Stem Cells o las células troncales o células madre de cáncer ha traído mucho interés porque estas son las responsables de iniciar y mantener el cáncer y contribuyen a la recurrencia y a la resistencia de farmacéutica del cáncer es decir cuando ya el cáncer no responde un número de estudios han identificado es que el sulforofano pues se le va hacia las células troncales a través de la modulación de esto y fíjense un punto importante aquí voy a había estado haciendo les voy a poner un artículo que no alcance a diapositivizar si tú lo quieres llamar así este este es un artículo que que lo lo publicaron está hecho por Reza Bayat Moctari que habla del rol del sulforofano en la quimio prevención y los beneficios sobre la salud y sobre la quimio prevención del cáncer un mini una mini revisión y aquí habla de 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 todas las variantes aquí si ve mi cursor dice de isotiocianatos el sulforofano ha salido a la superficie como un agente potente quimio preventivo este basado en su habilidad para atinarle a múltiples mecanismos dentro de la célula para controlar la carcinogénesis y aquí lo menciona no dice antiinflamatorio proapoptosis si recuerdan la apoptosis es la muerte celular programada y este y modula los histonas de algunos de los mecanismos más importantes en la cual se genera la mioprevención no entonces cuando cuando hablamos de de futuro de la nutrición podríamos decirle al tema nutrición funcional o médica más allá de vitaminas si y uno de ellos es el sulforofano por esa razón estoy hablando de este giving greens y fíjense aquí está la 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 pues básicamente la lo que les había mostrado no la la glucorofanino a través de mirosinasa se convierte en un intermediario que pues te va a llevar a sulforofano que va a aumentar un conjugado y este es el 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 sweet spot o la o la o la fórmula mágica si tú quieres saber en el tema celular desintoxicador porque sabemos que a más intoxicación más radiación más químicos más aumenta el problema de cáncer en el mundo más contaminación ambiental más tasas de cáncer que hemos visto no y fíjense aquí habla de sulforofano glutatión conjugate o un conjugado de glutatión sulforofano que significa esta cuando entres en español dirían alguien no cuando entra el sulforofano al cuerpo pasa por un serie de procesos que nos va a llevar a formar esa molécula sulforofano glutatión que están viendo en su en su este en su pantalla y esa más allá de un inmunocal o más allá de un musana o más allá de cualquier todos los demás que dicen es que yo tengo este desintoxicador este otro este otro el desintoxicador maestro que ahora se sabe para deshacer las mutaciones carcinogénicas es el sulforofano glutatión conjugado por eso dice la producción de la enzima detoxificadora de glutatión por sulforofano esa molécula es el gran desintoxicador y es el gran revertedor y fíjense por eso escogí este artículo porque este artículo lo escribe fantásticamente donde habla de cómo este producto produce la desintoxicación aquí lo vemos todo lo que lo que genera en el en el caso del sulforofano y lo y el mecanismo de acción cómo disminuye el angiogénesis si para los no médicos pues angio significa vaso génesis la generación de vasos sanguíneos qué es eso para que un tumor o un cáncer o una metástasis de cáncer pueda crecer genera moléculas de angiogénesis que hacen que los vasos crezcan y lo nutran y se nutre de sangre sin el mecanismo de angiogénesis no puede crecer el tumor entonces cuando cuando vemos nosotros que inhibe la angiogénesis con sulforofano pues estás controlando esa persona que tiene un diagnóstico de cáncer y disminuye las metástasis y aquí habla de las actividades antiangiogénesis y antimetástasis de sulforofano no lo está diciendo el loco del doctor Peña lo está diciendo los que hicieron esta investigación y este artículo a nivel celular y a nivel molecular y aquí estamos viendo cómo se genera la autofagia es decir que hace que básicamente la misma célula se autodestruya y aquí habla del mecanismo inhibe los factores de transcripción hipoxia inducible factor 1 alfa y nuclear factor kappa beta que son y protoncogenes cemic que hacen que pues básicamente se destruya el cáncer en español entonces esta molécula es una de las moléculas más impresionantes en el ámbito oncológico y aquí vemos cómo baja la hiperplasia prostática BPH1 tiene efectos sobre células de cáncer mamaria sobre cáncer de próstata sobre cáncer etcétera prostate cancer breast cancer en vivo y aquí te dice todo el efecto reducción de inducción de apoptosis podría hablar todo el día de puro sulforofano ahora en esencia la molécula que más utilicé en las personas con cáncer como alternativa a una quimioterapia y que potencializa la misma quimioterapia cuando están en quimioterapia era el sulforofano y antes de este producto Giving Greens era un reto impresionante lograr que la persona pudiera cumplir con las cantidades de sulforofano y fíjense podría haber hay uno de los cánceres más digamos difíciles de tratar es el que le llamamos el triple negativo de mama que es decir que es negativo a estrógenos negativo a progesterona receptores y negativo a HER2 new y fíjense aquí está ya estaba hablando del sulforofano ¿no? y ahora dicen este este es un estudio que fue publicado el marzo del 19 si se dan cuenta ahí dice no sé si se ve a mi cursor si alcanzan a ver mi cursor en la presentación no ¿verdad? este aquí aquí estoy ahí está mi cursor marzo marzo del 2019 publicado este artículo ahora si ya lo ven ok les estaba mostrando el artículo y y este habla sobre y el el título del artículo dice el sulforofano suprime el crecimiento de células madre stem cell like cells de cáncer de mama triple negativo este es prácticamente el chamuco de la oncología en el caso de las mujeres porque ese no responde a inhibidores hormonales ¿sí? in vivo e in vitro y para que se den una idea de la de la potencia de este de esta sustancia que se encuentra en en los crucíferos que es básicamente el sulforofano lo que más les daba yo a los pacientes y los pacientes que veía que tenían un beneficio de cualquiera porque si ustedes buscan sulforofano y cáncer de pulmón sulforofano y los que sean precisamente lo que les hablaba la molécula desintoxicadora maestra ahora fíjense un punto importante ¿no? contenido de sulforofanos ¿sí? porque dices un problema es que antes les dábamos pues en conocimiento de que el brócoli era bueno para para prevención de todo esto fíjense una onza de germinado de brócoli como pueden ver en esta diapositiva una onza nada más de brócoli tiene la mismo contenido de sulforofano que un kilo prácticamente bueno 1.65 libras son como básicamente 700 gramos de brócoli no un poco más como 750 gramos de brócoli maduro de la flor de brócoli ese es el equivalente en sulforofano entonces mucho del reto para el paciente era come brócoli y como lo como yo les decía licúalo y haz lo que puedas y normalmente pues el estómago las pobres lo tenían así por todas las lectinas era muy difícil lograr ese contenido sin utilizar una vía intravenosa o una vía inyectable de sulforofano que también lo puedes conseguir como como pues es el que utilizan en las investigaciones muy difícil encontrar muy caro la forma más económicamente viable de obtener sulforofano y no nada más para la persona enferma de cáncer recuerden un punto importante cuando alguien le diagnostican un cáncer no le pegó esa semana ni le pegó un día antes ni le pegó un mes antes ni dos meses antes ni tres meses antes son años antes probablemente décadas que empezó eso y empezó con una célula que se hizo dos que se hizo cuatro que se hizo seis que se hizo perdón de cuatro a ocho a dieciséis a treinta y dos a sesenta y cuatro ciento veintiocho dos cincuenta y seis mil veinticuatro dos mil cuando ya son diez millones ya estamos hablando de una una cosita ya visible si me explico y de diez millones a veinte millones es en una división y de veinte a cuarenta en otra división y cuando ya está desparramado por otro lado con una sola división dicen ¿por qué está creciendo tan rápido el cáncer? no está creciendo más rápido no se hizo más agresivo es la misma velocidad pero ya es exponencial la cantidad de multiplicación por eso lo ideal es encontrar ese tumor y destruirlo cuando está microscópico ¿sí? y que nunca se desarrolle entonces por eso una onza de brócoli es el equivalente a uno punto cinco libras por eso soy amante de los germinados porque esos son los más potentes aquí hay una esta es una foto dice brócoli sprout beneficios para las mujeres evita la dominancia estrogénica es decir les quita los problemas de cólicos menstruales les ayuda a perder peso y fíjate nada más estoy hablando del puro germinado de este producto tiene efectos anti breast cancer evita la osteoartritis mejora la función respiratorio les ayuda con un embarazo sano es antidepresivo y les quita la ansiedad mejora la función cardíaca y ayuda en el crecimiento del pelo porque eso es lo que también muchas mujeres dicen porque ya no me crece igual el pelo ¿no? y uno de esos es el azufre o los glucosinolatos que contienen azufre pues ayuda para el pelo si no me creen que el cabello contiene azufre quémenlo y me avisan a que huele son la queratina que se encuentra en nuestra piel entonces necesitamos ese azufre y eso lo contiene el sulforofano entonces si tú tienes esos problemas no tiene que ver con la edad tiene que ver con desnutrición si les duelen los músculos si traen rigidez muscular no tiene que ver con edad tiene que ver con desnutrición y ahorita vamos a seguir vamos a seguir hablando un poquito más de esto niveles de GABA estar relajados porque el otro punto si recuerdan estuvimos hablando del 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 magnesio les estaba hablando de eso ¿no? recuerden clorofila es igual a magnesio y este y lo que se ve es que la clorofila aumenta ¿no? muchas personas sufren de insomnia hay una situación que le llaman restless leg syndrome o síndrome del pie inquieto que no los deja dormir que sienten que tienen que estar moviendo los pies cuando están acostados pues resulta que el magnesio cuando tú elevas los niveles de magnesio este a nivel celular potencializa el GABA que es el ácido gamma aminobutírico que es el neurotransmisor que nos relaja y nos ayuda a tener una relajación y y finalmente que nos lleva a un a un sueño si ustedes buscan magnesio y trastornos del sueño se van a dar cuenta que muchos de los trastornos del sueño los resuelves con puro magnesio pero recuerden magnesio biodisponible porque luego estamos que si consumo citrato de magnesio o gluconato de magnesio o sulfato de magnesio cuál es el mejor de por ahí sale que el trionato de magnesio es el mejor pero carísimo sino el mejor magnesio es el que viene unido o como dicen bound to chlorophyll en la molécula de clorofila ese es el el más biodisponible y el que más vas a tener un efecto clínico benéfico porque así viene la naturaleza la naturaleza nunca vino un ay dame magnesio en tal forma no hemos tratado de imitar formas de darlo para con la con la intención de venderlo pero nada mejor que obtener el magnesio de el este de los verdes ahora como digo este producto es de bajo índice glicémico no tiene nada artificial es libre de gluten es libre de cualquier lácteo no contiene nada genéticamente modificado realmente la filosofía y es libre de soya la filosofía de de Diana Ladson la chief product officer de Ariks dice no voy a arruinar un producto este metiéndole 15 ingredientes fantásticos arruinándolo con dos malos o uno malo ni siquiera uno malo este entonces siempre la ciencia detrás de esto viene ahora podemos hablar de las vallas de goji podemos hablar de los blueberries de la canela eso ahorita vamos a hablar ahorita que hablemos de moa entonces el como pueden ver pues 56 libras de vegetales y superalimentos en ese en ese bote en esa perdón esa bolsita y como pueden ver trae los nutrientes de germinados de hecho hubo una actualización reciente donde tiene le agregamos cuatro veces más germinado de brócoli por petición de varios por la importancia del sulforofano tiene las enzimas tiene agua de coco porque le ponemos cocos nucífera para hidratar también porque es una bebida hidratante a la vez trae canela por el efecto también funcional en señalización de insulina y ahí es otro punto dice low temperature dried que significa está desecado a baja temperatura si ustedes se dan cuenta por ahí los que dicen no es que la lechuga es fantástico como nutriente otros dicen no la lechuga no tiene nada porque es 99% agua efectivamente muchos de los vegetales pues 99% de su peso es en agua en este caso pues utilizamos un desecado a baja temperatura donde conserva los nutrientes y concentramos esas dos libras en las dos en las dos este cucharadas para darnos todo el beneficio nutricionalmente hablando entonces por eso es el equivalente a 25 kilos de vegetales en cada bolsa que ventajas tienen cuando lo deben de tomar en la noche en la noche en la noche en la noche van a ver la diferencia porque cuando tomas en la noche es cuando rehidratas y restauras y te ayuda a dormir mejor entonces en la noche es cuando lo recomendamos personas que les digo sabes que empieza empieza a tomarlo en la noche dos tres días después me dicen nunca tenía años que no dormía como descansé y le digo claro porque simplemente por la razón de que de que pues tú tienes traes deficiencias de magnesio entonces si amaneces y no estás descansado y no es tan relajado tu cuerpo listo para reiniciar es porque es porque básicamente pues no tienes el digamos los la el descanso que necesitas tener entonces voy a hablar un poquito de de y digo un poquito porque no quiero no sé cómo andan aquí veo en el chat dice pues ahora sí depende de usted yo puedo seguirle si tienen más que preguntas quieren que ahí le paremos o que le sigamos con el otro tema porque ya llevamos 57 minutos me aventé este hablando de de este de de Giving Greens este es un producto por ahí por ahí dice este el doctor Geraldo síguele no sé si se ven para acá o si dice síguele venga la información me imagino doctor ok fantástico no este como como les decía el mucho de eso es la parte emocionante del del tema de la nutrición y es lo que a mí me hizo este brincarme esta compañía no esta compañía es el estándar de oro hoy en día en el nutrientes por los contenidos podría hablar de Slender Ice fíjense les voy a hablar un poquito les voy a viene un upgrade no sé si algunos estén 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 familiarizados pero vamos a vamos a hablar de Slender Ice y les prometo la próxima vez vamos a tener una sala para 500 realmente me dijo me dijo Shaggy oye hacemos una plática yo pues adelante no y le digo pues ponle la mía no yo 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 anticipaba que iba a haber unas 10 15 personas interesadas de repente tenemos 100 personas este y nada más se sale alguien y entra uno nuevo y los estoy aceptando no por supuesto pero voy a voy a hablar quiero quiero platicarles un poquito de esto ahora sí como que me voy a ir un poquito ad lib y y hace poco déjenme me voy aquí a a a google si si alcanzan a ver mis mi pantalla verdad uno de los problemas más se acuerdan que les decía que la gente lo que más tiene deficiencia es ahorita es en el tema clorofila clorofilina todo lo que tiene que ver con verdes porque no lo están comiendo de plano no ah un punto importante si creen que el giving green sabe malo sabe increíblemente riquísimo a mí me encanta los niños lo aceptan muy bien porque como tiene super frutas le sabe rico no crean que sabe así como a a a verduras con lo más terrible no sabe sabe la verdad muy rico no si lo vendieras en un puesto como trago verde tendrías éxito no porque no es es un trago verde que lo digieres fantásticamente no te distiende tampoco no quiero que vean este punto ahorita voy a para que vean en qué nivel está esto voy a poner aquí ALA versus EPA versus DHA si nosotros vemos ALA estas abreviaciones de ALA EPA DHA estamos hablando de omega 3 estamos hablando de 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 los aceites o las grasas omega 3 no aquí está la les voy a ayudar un poquito aquí está la estructura del EPA EPA pasa a través de perdón ALA DHA y EPA pero déjame lo pongo aquí en esta esta está mejor el ALA permíteme ahí está ok aquí estoy improvisando un poquito ALA aquí como dice lo trae una una cucharada una cucharada sopera digamos de dos punto gramos de ALA lo contiene una cucharada sopera de aceite de linaza ¿no? ALA es el omega 3 que se encuentra en vegetal en forma vegetal ya sea de linaza de chía este puede puede venir de ciertos nueces ¿no? que es el ácido alfa linolénico o ALA en inglés por alfa linolenic acid ¿no? que es el ácido ¿no? ese tiene que pasar a través de una delta 6 de saturasa y luego la elongaza y la elongaza le aumenta unas moléculas de carbono y lo convierte en EPA que es este que es ácido eicosapentanoico que es el el EPA ¿no? que ya es un omega 3 que se encuentra en pescado y la estrella del show es el DHA este este es el que se va a encontrar este en nuestro cerebro es el alimento para nuestras membranas celulares de las neuronas porque recuerden que 65% del cerebro humano es grasa es lipídica es a base de DHA es lo que tanto este tan importante es para ese niño recién nacido que se que se encuentra en la leche materna ¿no? que cuando que pues muchos de los fórmulas ahora pues lo que tratan de hacer es dice con DHA porque se sabe que eso es lo que genera un desarrollo neurológico emocional sano de un bebé ¿no? y no nada más del bebé también de los adultos el problema es el de los productos y quiero que vean este punto ¿no? dice ALA no es la forma activa esto se tiene que convertir en DHA si una persona por ejemplo es vegetariana o vegana 90% de mis amigos que son nutriólogos y son vegetarianos en la única parte que 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 dejan que les tuerzan el brazo es en el tema ácidos grasos porque entienden que este ácido graso es el importante y simplemente no lo puedes obtener por de un por medio vegetal ¿sí? tiene que ser a chaleco del pescado ¿sí? entonces conozco vegetarianos o veganos que todo es vegano excepto sus cápsulas de pescado ¿no? que lo consumen entonces el DHA es muy importante y y como te das cuenta si tú consumes si eres vegetariano ya en la edad adulta fíjate lo que dice ahí 0.5% es la conversión entonces si empiezas con 2.4 gramos terminas con 12 miligramos si no es así de es así de bajo pues si no estás hablando de una nada de DHA y normalmente la DHA 6 de saturasa perdónenme por por la la clase de bioquímica de nuevo porque todos odiamos la bioquímica los que son médicos no decían yo soy médico que tiene que ver la bioquímica con todo esto ¿no? la la actividad de DHA 6 de saturasa que es la que convierte esto en esto pues con la edad ya en la edad adulta ya no funciona entonces todavía por eso de 0.5 a 4% y es básicamente muy bajo hasta que llegó Diana Lackson si y dice entonces ¿qué hace el vegano? ¿qué hace el vegetariano? pues comer pescado nuestro nuevo producto y ahorita les voy a hablar para que vean en qué nivel está este ARICS versus todos los demás quiero que vean esto Pure Nourish este producto que es parte de la línea se llama Pure Nourish aquí está como pueden darse cuenta ahí abajo dice proteína vegetal sin sabores o colorantes artificiales bajo índice glicémico no contiene gluten lácteos organismos genéticamente modificados ni soya este básicamente es la onda que ya de por sí era un producto superior a todo lo demás tanto en contenido como en precio y fíjate porque en contenido en el sentido de que no contiene no contiene nada de de azúcar artificial es decir el Pure Nourish Natural la proteína es de arándano y de chícharo y si te das cuenta esta es esta es la etiqueta anterior y ahorita se los voy a enseñar fíjate la cantidad de azúcares menos de un gramo en contraste con todo lo demás este que están utilizando reemplazos de alimentos este no contiene contiene menos de un gramo tiene en el anterior pues tenía básicamente 15 gramos de proteína de chícharo y de arándano porque utilizan los dos porque es la fuente completa de proteína de origen vegetal utiliza las dos chícharo y arándano algunos los arándanos tienen otros aminoácidos que refuerzan que el chícharo lo contiene en menor cantidad entonces esos dos juntos te da la proteína ideal sin utilizar nada de animal sin utilizar nada de leche sin utilizar nada de suero quiero que vean otro punto importante trae biotina le ponen biotina y aparte trae el cromo picolinato de cromo para soporte metabólico y básicamente tiene probióticos prebióticos y enzimas para que te distienda cero entonces es un es un producto que que está impresionante se acaba de venir una actualización a partir del próximo lunes este estén pendientes y ahorita les voy a platicar un poquito de esto y ya voy a dar una plática el siguiente lunes ya con detalle de esto pero para que para que vean esto que a qué me refiero no la nueva actualización va a traer a parte de Bacillus Coagunus va a tener este Plantarus va a traer otro probiótico va a seguir con la con la mezcla de enzimas las proteínas se fueron de 15 a 18 ok va a tener 3 gramos más de proteínas pero ahora sí la pregunta de examen este ahora sí para los médicos que están presentes y se los voy a escribir así si me puede decir alguien levante la mano Schizotrichum SPP así lo voy a poner aquí déjenmelo déjenme me voy si el que me pueda decir que es el Schizotrichum SPP le regalo una cena cuando esté en su ciudad ¿sí? Schizotrichum SPP es una de las locuras que resuelve uno de los problemas que les hablaba ahorita que hablaba que estaba mencionando este nadie se da todos se dan por vencidos ahí les va Schizotrichum SPP y lo voy a poner OIL ok para que vean de qué estamos hablando eh y lo voy a poner en imágenes este es nuestro lindo amigo que es una micro alga de agua dulce es decir no es de agua salada sino de agua dulce que este que se cultiva orgánicamente que se descubrió y como pueden ver aquí en la en la pantalla dice ácidos grasos omega 3 derivados de alga que esto resuelve el el tema para los veganos si porque este aceite eh aquí está en nature.com dice fresh water micro alga Schizotrichum SPP como sustituto al aceite de pescado eh porque es rico en DHA entonces eh omega 3 fatty acids derivados de micro alga ahí les iré platicando más sobre este nuevo producto ese es uno de los ingredientes que contiene el nuevo licuado que trae DHA vegano derivado del Schizotrichum SPP que es un 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 este una micro alga que 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 se produce orgánicamente eh igual va a tener todos los beneficios del Pure Nourish actual va a traer este el 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 como se llama el permítanme va a traer los 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 tres gramos de proteína adicional de chícharo y arándanos trae bacillus nuevos de probióticos que son para digestión y para perder peso porque recuerden el tema del microbioma en el tema metabólico es muy importante eh y pues básicamente simplemente se los pongo como una manera de 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 que puedan atestiguar como Arix como compañía no está haciendo un producto y sigue promoviendo un producto que tenga 10 años o que tenga 5 años o 20 años o 30 años no sino es un producto que está a la vanguardia eh en en el en el tema nutricional relevante no entonces eh esquizotrichum SPP es uno de los nuevos que viene voy a hablar voy a hablar de eso y esa es una de las razones por las que pues Arix está en otro nivel comparado a todos los demás ok vamos a entonces hay mucho por hablar eh si se dan cuenta eh las microalgas es un tema interesantísimo eh permítanme porque estoy aquí estoy agregando más personas vamos a hablar ahora de de no me quiero no me quiero ir muy muy prolongado pero si si les quiero platicar ahora si como dice eh como decía un maestro mío los highlights ¿no? en en cuanto a los highlights de eh los los puntos clave ¿no? eh parece que alguien había levantado levantado la mano doctor Geraldo perdón no había alcanzado es que luego no veo no veo todas mis funciones pero si se sabe si se supo la respuesta cuando ande por allá lo invito a cenar sin ningún problema y encantadísimo que podamos platicar más de estos temas eh vamos a hablar de MOA MOA es un producto eh que que pues básicamente es un producto sin igual en el mercado no hay nada que se le parezca eh que es una mezcla de de super nutrición eh porque como les decía la el el tema nutricional pues va más allá de simplemente vitaminas minerales ahora entramos en el tema de super foods eh y como pueden ver este producto es un producto que MOA significa la madre de todos no la madre de todos los super alimentos ¿por qué razón? porque está cargadísimo de fitoquímicos no hay nada en el mercado que se le que se le acerque siquiera no eh podemos ver ahí en la en la esquina arriba acaí que es una una valla pues que tiene muchas propiedades energéticas eh tenemos abajito de la acaí dice bergamot eh que es el es un cítrico que 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 proviene de Italia que se llama eh citrus bergamia SPP que es el el este la la sustancia eh o el nombre científico de este cítrico eh conocido comúnmente como bergamota eh trae cordyceps abajo que es un hongo adaptogénico energético eh té verde tiene mangostano tiene pera tiene shiitake que es otro hongo eh este este hongo eh adaptogénico de shiitake pues es inmunológico es rico en betaglucanos específicamente una sustancia que se llama lentinan que se descubrió que es un modificador de la respuesta biológica contra cáncer no por el lado desintoxicador como el sulforofano sino por el lado inmunostimulante ¿no? y ahorita vamos a hablar acerca de eso si les queda energía y quieren seguir hablando de todas estas locuras ¿no? eh acerola eh podemos ver ahí pues el eh la zarzamora conocida como blackberry cranberry como los arándanos el arándano rojo el kelpo eh eh semilla negra o semilla de nigela eh ciruela fresa agaricus agaricus blasé muril que es una otro hongo adaptogénico este pues podemos irnos todos ahí pueden ver abajo que contiene cúrcuma contiene granada pomegranate déjame lo busco a ver por aquí lo tengo en en español ¿no? eh y fíjese un punto aquí ¿no? el tema adaptógenos ¿no? y aquí lo ponen la sustancia aquí dice los adaptógenos son sustancias que podrían mejorar la resistencia del cuerpo a ciertas situaciones de estrés físico y emocional como lo dice su nombre ayuda a que nuestro cuerpo se adapte mejor a los factores o situaciones a las que nos exponemos todos los días y puede alterar nuestra salud ¿no? entre ellos el estrés ¿no? entre ellos también el ambiente los tóxicos los cambios eh agresivos en el cuerpo ¿no? este se creó eh como puede como puede decir originalmente en 1947 fue cuando empezaron a hacer esta descripción fue la antigua Unión Soviética que empezó a experimentar eh en conjunto porque ellos estaban estudiando también mucho los temas de medicina tradicional china y ayurvédica también de la India porque ellos ya tenían ese concepto obviamente en su idioma de adaptógenos ¿no? eh que es este producto ¿no? el ellos utilizan un proceso de micofusión esto es de una empresa de California que les surte de algunos de los hongos porque contiene igual seis hongos adaptógenos entre ellos pues el shiitake el reishi eh también el maitake también el el cordyceps el agaricus al igual que el lion's mane o conocido como eh melena de león ¿no? déjenme aquí estoy de repente se se libera un espacio y y me da chance de admitir a gente permítanme entonces este este proceso de micofusión pues es básicamente un proceso de 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 crecimiento donde utilizan el mismo maíz morado como el sustrato es decir lo hace la tierra está hecha de este maíz y ahí crece el hongo y absorbe todos los nutrientes del maíz ¿no? y como les decía son seis hongos eh juntos en un solo producto y no y un punto importante de los 36 ingredientes que le ponen todos están puestos a niveles clínicos no le ponen poquito para decir ah tiene poquito ponle ahí poquito rocéale ahí para decir que lo tiene si no realmente lo tiene todo completamente ¿no? eh voy a hablarles ahorita así de cordyceps este habla de este es un hongo que podemos ver aquí eh que se ha utilizado y como pueden decir eh lo voy a hacer una una búsqueda ahí porque en la última vez que estuve allá presente les dije ¿sabes qué? mira vamos porque algunas cosas están en inglés si yo les pongo cordyceps y busco juegos chinos y y van a darse cuenta que por ejemplo el esto habla del secreto de los deportistas se llama cordyceps el hongo de la energía y la vitalidad ¿no? y y este en los Juegos Olímpicos del 93 tres corredores chinos batieron cinco récords mundiales ante la sospecha de posible doping se realizaron todas las pruebas pero no se detectaron sustancias ilegales en la sangre de ninguno el único potenciador del rendimiento presente en el cuerpo de los atletas fue cordyceps un hongo medicinal de uso común en culturas orientales eh entonces es para más fácil leérselos en español ¿no? entonces cordyceps sinensis es uno de los hongos que contiene ¿para qué lo ponen? obvio es un adaptógeno eh que cuando eh que pues aumenta los la cantidad de ATPs eh denme un segundo que de repente la demanda es alta eh y aquí me voy a voy a usar esta este formato mejor para que lo puedan leer mejor si hay si alguien no lo puede ver avíseme aquí ya estoy pendiente ok ahí va eh si si pueden observar eh uy me equivoqué de ventana sorry 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 se va a decir doctor tómese un cordyceps ya casi ¿verdad? eh ahí le va ahora sí entonces si se dan cuenta el estoy aquí haciendo ajustes para mí también para poderlos hacer así pueden ver mi cursor dice la literatura reciente ahí está mi cursor ya lo pueden ver ¿verdad? eh ok dice confirma que el cordyceps mejora la energía celular en la forma de ATP adenosintrifosfato que son la forma de energía ¿no? con la hidrólisis de esos fosfatos del ATP mucha energía dice lots of energy is released lo cual es utilizada por la célula los estudios de muchos investigadores en el pasado coordinaron que el cordyceps demostró efecto antibacterial antifúngico larvicida antiinflamatorio antidiabético antioxidante antitumor prosexual apoptosis inmunomodulatoria anti HIV y muchas más actividades no tabla 2 y aquí vienen todas las actividades de de los diferentes efectos terapéuticos de cordyceps SP ¿no? antiangiogénico antitumoral y aquí vienen los diferentes estudios antimetástasis inducen apoptosis básicamente pues ayuda al sistema inmunológico incrementa el sistema inmunológico apoya la salud del riñón porque un riñón con energía porque muchas veces pensamos que el riñón y el riñón ¿qué hace? son células y son células y el glomerulo necesita energía necesita ATP para reabsorber para eliminar toxinas para reabsorber minerales para excretar minerales todo eso requiere es altamente energético por eso el riñón de un joven funciona mejor que el riñón de un viejito porque simplemente la diferencia entre una célula joven y una célula no tan joven es la cantidad de ATP que produce entonces tener cordyceps ayuda en todas esas funciones en resumen más ATP a cualquier órgano cualquier tejido implica mejor energía y mejor función hay mucha investigación este es un libro que se llama hongos medicinales y podemos ver nosotros en el todos los artículos de cordyceps les voy a mostrar algunos ustedes podrían podrían buscarlo habla sobre el hígado del ratón cómo mejora su estado de bioenergía aquí hay otro donde habla de cirrosis postepatítica en el tratamiento la aplicación clínica de cordyceps sinensis en terapia inmunosupresiva en trasplante renal porque también tiene un efecto antiinflamatorio hay los efectos de cordyceps en células de Leydig en la producción de testosterona porque también el testosterona es importante especialmente en la persona joven una persona joven tiene de predominancia testosterona una persona ya mayor empieza a generar DHT lo cual pensamos que es igual pero no es igual de hecho más dañina que ayuda y aquí por ejemplo lo utilizan en asma lo utilizan en el tratamiento de enfermedades respiratorias al igual que lo usan aquí está el efecto de cordyceps en la prevención de la nefritis lúpica de lupus lupus nephritis o nefritis lúpica para prevención de la recurrencia se acuerdan que mencionaba que en la literatura también muestran el efecto digamos clínico sobre el tejido renal por eso les decía sino igual el cordyceps específicamente la cordycepina es una sustancia que se encuentra en este hongo aquí está una foto de cordyceps sinensis y que son así así crecen estos hongos y aquí como dice el cordyceps sinensis cuesta 20 mil dólares por kilo por eso en uno de los videos de MOA dice tenemos ingredientes que tienen más valor por gramo que el oro y efectivamente si no y no es el cordyceps hay uno todavía más caro que es el 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 maitake gold 404 que lo utiliza MOA no es desarrollo de nosotros porque nosotros creemos en en Arix mucho zapatero a tus zapatos no podemos ser expertos en todo sino mal bien es hacer equipo con los expertos y tomar esa tecnología para dar el beneficio a ustedes y dice aquí pues es el hongo pues más caro del mundo que se vende exclusivamente en Asia y rara vez llega al mercado norteamericano ¿no? aquí podemos ver el otro pues que trae pues el hongo Reishi me voy más rápido porque ya se nos está yendo el tiempo en otra ocasión hablaremos a detalle con esto ¿no? la razón por la que les estoy dando este tour porque muchas personas me decían Shaggy me decía ¿no puedes dar una plática de por qué Arix? ¿por qué Arix y no otra línea? yo le digo pues simplemente estamos 15 años adelante de todos los demás este es un el shiitake que pues básicamente es el soporte de un sistema inmune sano esto es muy importante hoy en día este es un este es una una promoción que es que es un grupo de médicos y una sociedad que se llama The Truth About Cancer ¿no? la verdad sobre el cáncer que la idea es exponer educar y erradicarlo ¿no? y habla de de shiitake ¿no? su potencial dice shiitake es anti-cancer potential ¿no? le tomé un screenshot a esto y y habla sobre el lentinan que es una sustancia que se encuentra en el en el en el shiitake que se utiliza en en Japón desde 1985 como tratamiento inmunológico ¿no? contra cáncer ¿no? y ese se encuentra pues básicamente en 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 el en el hongo shiitake ¿no? este es mi mi favorito les decía porque es el que nos la melena de león que se encuentra en los bosques es este hongo es un hongo muy muy fácil de identificar porque pues parece un león y por atrás y y pues básicamente este este artículo habla de de melena de león ¿no? porque ayuda para recuperar la memoria y la neurogénesis ¿no? y y ese concepto de neurogénesis específicamente los voy a ayudar para para frasear aquí donde donde ven mi mi cursor dice la melena de león o el ericium merinaceus que es el nombre científico ha demostrado ser el neutroceútico más eficiente para renovar las neuronas en el cerebro del ser humano por su actividad precursora en la producción de mielina y de NGF NGF que significa nerve growth factor o factor de crecimiento nervioso este es lo que hace que crezcan como la melena de león tiene ese crecimiento como si fueran cabellos está generando muchos de estos factores de crecimiento que en el ser humano simula o es similar o igual a lo que es el factor en el crecimiento nervioso este nerve growth factor que ven aquí o conocido como neurotrofinas o factores de crecimiento nervioso que lo que ha visto que son sustancias que se sintetizan en células madre neuronales en neuronas especializadas y son las mediadoras del proceso entonces y la melena de león pues contiene permítame tantito estoy admitiendo más personas en cuanto alguien se desconecta hay alguien queriendo se conectar pero bueno las ericenonas y erinacinas le llaman así por el nombre científico de melena de león que es ericium erinacios melena de león tiene un factor en la neurogénesis que es las ericenonas ABCDE así como las erinacinas y ayuda en la memoria en la regeneración neuronal y en la regeneración de la capa de mielina todas estas son las los beneficios por estudios de melena de león ayuda tanto para Crohn's y colitis ulcerosa ayuda en neuropatías periféricas reduce la debilidad punto importante para de repente se generó mucho el este debate que que yo digo debate que no es debate porque a veces que cuando 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 el ser humano somos un poco testarudos llamémosle onesios queremos defender lo indefensible no que es por ejemplo el Nutrify que voy a hablar un poquito acerca de del de los ando por todos lados verdad pero no importa quiero hablar un poquito acerca de los Optimans o los Optimix que es este producto uy ni siquiera hemos hablado del que es Sol Optimal B el multivitamínico de Ariks y mostrando en los ingredientes es esto ¿no? ¿por qué es mejor Ariks que todos los demás? simple y sencillamente podría hablar de todo lo demás que contiene desde uno que ya trae extracto de semilla de uva incluido italiano trae 50 miligramos de extracto de semilla de uva estandarizado farmacéutico ¿ok? aparte trae la mezcla de vegetales ahí trae el brócoli si te das cuenta trae todos esos ¿no? pero me voy a ir a este porque estoy hablando de melena de león la combinación perfecta para los médicos de relevancia metilcobalamina ¿si lo ven? ok metilcobalamina vitamina B12 trae 200 microgramos o 3333 esta es la dosis de medio optimals en 3 cápsulas tú le puedes dar más si quieres tú dices ¿para qué le quiero dar metil? porque alguien en Monterrey me estaba alegando uno que se dice médico pero no es no médico que es chef y que estaba al tú por tú ¿no? y me decía este no que la cianocobalamina bla 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 le dije mira le digo puedes decirme todo lo que quieras y no voy a ponerme por chat a decirlo pero ustedes se lo pueden hacer llegar ¿por qué utiliza ARIX metilcobalamina metilcobalamina es la forma activa es mucho más cara que la cianocobalamina porque la cianocobalamina contiene en el núcleo de cobalto que es el cobalamina tiene otro de cianuro ¿sí? en este caso tiene un metilo que es metalcobalamin estábamos hablando de melena de león y por eso me llegó esto a la mente ¿sí? porque la melena de león la utilizamos en lo que más he notado yo es en la neuropatía ¿ok? neuropatía neuropatía periférica neuropatía diabética ¿no? más en la neuropatía diabética que la vemos tan común aquí en México pero fíjense pongan muy bien atención metilcobalamina ¿ok? recuerden bien la palabra y voy a hacer una búsqueda rápida y quiero que vean metilcobalamina lo voy a poner en inglés porque vamos a encontrar metilcobalamina y peripheral neuropathy ¿ok? que es estamos hablando de neuropatía periférica ¿qué dice aquí el título? metilcobalamina es efectivo en el tratamiento de neuropatías periféricas dice tratamiento de condiciones crónicas como polineuropatía este periférica este metilcobalamina en el tratamiento de polineuropatía diabética ¿ok? este a potential vitamin of painkiller ¿no? sino que te mata este los efectos benéficos en los clínicos y neuropatía periférica y si tú ves aquí está B12 como tratamiento de neuropatía periférica ¿qué les pasa a los diabéticos? no metilan y si no metilan no tienen B12 y se les agota ¿sí? entonces el mejor tratamiento para neuropatía periférica que mis mismos compañeros médicos cuando les doy el MOA y les doy el Optimal B los que tienen neuropatía ellos porque tengo muchos compañeros que tienen neuropatía ellos mismos y ya se estaban tomando lírica ya se estaban tomando mil cosas que los traían locos y no les quitaba el dolor más que adormecerlos en el momento en que tomaron MOA y en el momento en que tomaron metilcobalamina salió el sol por un decir ¿no? en el concepto de metilcobalamina y si tú ves Autism si lo ves en el Autismo está hablando de de la metilcobalamina en niños con autismo como mejora este la función de ejecución el habla y la socialización en niños con autismo ¿sí? aquí está hablando otro esto viene de MDPI que dice sustancias que estimulan el habla en espectro de autismo Autism Spectrum Disorder y fíjense aquí metilcobalamina no está hablando de cianocobalamina está hablando de metilcobalamina ahí le avisan nada más ¿ok? este aquí viene otro no treat autism.canada B12 inyecciones utilizando metil B12 ¿no? entonces todo esto habla sobre los efectos de B12 en el comportamiento entonces hay muchísimo artículo donde habla de metilcobalamina si tú buscas metilcobalamina este speech en terapia para el habla ¿no? entonces ahí está lleno de artículos ¿no? entonces si ustedes utilizaban B12 todo lo que mueven por ejemplo aquí todavía tristemente en México no conozco ni un suplemento multivitamínico que contenga metilcobalamina como su B12 y a esa cantidad más que el de ARIX esa es la otra razón por la que me cambié a ARIX ¿no? porque porque de repente no fue porque me dieron dinero ni nada sino porque primero son los pacientes primero son las personas ¿no? entonces este que habla supplements for speech ¿no? suplementos para el habla autism transform ¿no? entonces bueno regresemos ahora sí nada más quería mandar hablar de ese tema y básicamente me está preguntando Teresa dice pacientes de 76 años con Parkinson diabética y hipertensa con neuropatía más rigidez muscular que dosis de vitaminas y minerales de ARIX pero además puede degustir adecuadamente se puede vaciar la cápsula absolutamente se puede vaciar la cápsula eso es lo fantástico que la cápsula simplemente la abres y la vacías ¿no? en ese caso Teresa perdónenme por la interrupción sería darle probióticos giving greens MOA optimals o optimix junto con omega q ¿ok? esa es tu fórmula para ese paciente ¿ok? este quisiera repetirlo otra vez pero está grabado si no vamos continuemos para poder terminar con esto porque es muchísima información ¿cómo van? ¿ya se me cansaron o todavía no? porque ustedes me hacen las señas así si le hacen así ya es que ya significa ya córtale doctor porque ya nos queremos ir a dormir vamos a vamos a seguirle aquí entonces esa es melena de león por eso hablaba de metilcobalamina ¿no? entonces ¿por qué ARIX de nuevo? ingredientes 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 ciencia 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 relevancia en cuanto a y es nutrición más allá de simplemente vitaminas o antioxidantes porque a veces que el cuerpo necesita oxidar no siempre todo es antioxidante a veces se necesitan las funciones ¿no? entonces darle al cuerpo lo que necesita este es el agaricus blasei este es otro hongo que contiene el este MOA que se llama agaricus el nombre completo se llama agaricus blasei muril aquí habla pues de los efectos del agaricus blasei ¿no? aquí está un estudio clínico de con agaricus blasei en el tema inmunológico en el tema anticáncer por eso dice ABM agaricus blasei muril y aquí habla de leucemia no linfocítica aguda y el efecto clínico dice inhibe las células de leucemicas ¿no? ya está el año del estudio en el 94 en cáncer ginecológico aumenta la actividad de NK natural killer cells ¿no? y este hepatitis C resistente a interferón no tuvo cambios sobre la carga viral pero aumentó los receptores de interferón entonces sensibilizó el virus al interferón de nuevo ¿no? es una cosa impresionante ¿no? en diabetes tipo 2 mejora la resistencia insulínica en voluntarios saludables donde los estudiaron pues no hubo ningún efecto de toxicidad y fue antiinflamatorio ¿no? y aquí en enfermedad inflamatoria intestinal específicamente colitis ulcerativa bajó calprotectin en heces la calprotectin es el marcador de 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 inflamación ¿no? y tuvo un efecto antiinflamatorio entonces hay hay ingredientes este estudios ilimitados de esto como les decía podemos hablar de MOA por 40 horas les voy a dar una plática el siguiente sábado a médicos si hay médicos que quieran asistir este ahí les mandaré información porque hay un congreso precisamente va a ser a distancia del congreso de medicina funcional que va a haber en Guadalajara si están alguien de ustedes en Guadalajara les recomiendo buscar información y asistir al congreso va a estar interesante voy a hablar de adaptógenos en relación a esto ¿no? este es otro adaptógeno el Maitake Gold que es fue hecho por este doctor Iroaki Namba que él patentó le llaman Maitake Gold 404 por el por el nombre de la patente ¿no? 404 que es la patente de Estados Unidos este 5.854.404 que él aisló la forma más potente de Maitake concentrado para tener un efecto clínico entonces no es lo mismo un Maitake Gold que consumir simplemente el Maitake el hongo ¿no? sino esta es la forma concentrada la forma más potente el extracto potente desarrollado por este doctor que es un PhD en biología molecular doctor Iroaki Namba de Japón que estudian el Maitake en Sloan Kettering Cancer Center al igual que tiene un número de investigación de fármaco por FDA y ese lo contiene también el MOA ¿no? entonces todo ese esos son ahí acabo de hablar nada más dar así como que una revisión rápida de de los de los adaptógenos los hongos del Maitake ¿no? y aquí de nuevo les hago el zoom de todo lo que contiene voy a hablar de uno más y ya después nos vamos a la casa ¿no? porque el uno de los temas más interesantes pues es el tema cáncer obviamente es un tema que resta expectativa de vida y calidad de vida de la gente y otro también pues es el tema colesterol cardiovascular ¿no? otro superfood o superfruta pues es la granada ustedes pueden buscar granada y cáncer de próstata es donde más se ha visto el efecto benéfico aquí estamos viendo por ejemplo el agitaninos que son taninos de la granada frenan y disminuyen el cáncer de colon aquí está la punicalagina que es un polifenol al igual que mejora la disfunción endotelial es un vasodilatador la punicalagina la urolitina A y la punicalagina de la granada frenan el daño del ADN el daño hepático por diabetes y cómo se previene con punicalagina ejerce protección cardíaca por lesión por isquemia porque el zumo de granada se convierte por la flora intestinal en ácido elágico este ácido elágico es otro fitoquímico que también baja la glucosa protege del daño cerebral y muestra efectos antiartrosis es antiinflamatoria la universidad de Coahuila la autónoma de Coahuila desarrolla cómo extraer ácido elágico para utilizarlo en medicamentos contra cáncer no hay mucha investigación por eso cada super fruit o cada super food tiene su investigación de por qué se lo ponen es interminable pero esta fruta rarita les voy a poner que se utiliza en desodorante se utiliza para que le salga mejor el cabello se utiliza para muchas cosas se utiliza para circulación este se llama bergamota extracto de bergamota que es esta citrus bergamia SPP que realmente tiene un promueve el bienestar cardiovascular y metabólico y fíjate un punto importante este crece en Italia aquí les voy a poner así en pantalla completa la región de Toscana donde se encuentra y utilizan esta esta fruta en sardinha también o cerdeña que son las zonas azules del mundo que es una zona azul donde tienen alto contenido de población centenaria es decir tienen un atípico número de hombres y mujeres este mayores de 100 años funcionales por cada 10 mil personas de población si no son altísimos entonces está lleno de gente de 100 años en otras palabras y sanos y donde buscan la explicación de por qué uno de ellos es esto aquí habla de septiembre del 2010 hicieron un estudio donde estudios clínicos en humanos de citrus bergamot citrus bergamia rizo reportan una reducción fíjense promedio de 36% en el colesterol LDL de baja densidad que es el que nos tapa las arterias y nos tapa el cerebro 49% de los triglicéridos bajó 22% los niveles de glucosa bajaron mejoró el metabolismo en la sangre y aumentó el HDL en hasta 40% ese es todavía el más fantástico de todos el que más emocionaría a alguien en el tema de nutrición nutrición y longevidad sería en el aumento de HDL porque el HDL por más que intentes es muy difícil subirlo y ese es el marcador de longevidad por excelencia a más HDL en una persona más expectativa de vida tiene entonces que tú puedas aumentar el HDL en un 40% utilizando citrus bergamot y fíjate ahí dice los ingredientes activos vean en el segundo párrafo responsables de estos beneficios son la son la neoeriositrina naringina neoesperidina ponceticina meltidina brutelidina específicamente los que después se descubrieron que eran los los responsables era la y fíjense de nuevo no estamos hablando de vitaminas estamos hablando de fitoquímicos y MOA está cargadísimo de fitoquímicos de una manera impresionante y fíjense aquí está baja el colesterol baja la hipertiliseridemia esa es la molécula moléculas grandes relativamente la meltidina y brutielidina que se encuentran en citrus bergamia rizo conocido comúnmente como bergamota que es el aceite de bergamota el zumo de bergamota que les va a bajar el colesterol a todos entonces MOA contiene bergabit 40 que es una forma patentada de bergamot concentrado que cuando lo consumes de manera diaria 12 semanas después genera esos cambios aumenta el HDL ese es el más fantástico entonces como les decía al principio no hay producto igualito a este ni que le llegue ni siquiera en una décima parte porque este tiene 36 superfoods semilla negra podemos hablar todo el día entonces ahí le voy a parar nada más les voy a voy a voy a mencionarles otra última cosa déjame me regreso aquí y que vean este tema también déjenme lo encuentro aquí está si tú observas el contenido esta es la etiqueta de hecho del producto que yo les recomiendo más ver esta etiqueta porque esta la describe muy bien en México no dejan hacer esta descripción tienes que poner nada más el listado del ingrediente y listo pero aquí te lo desglosa muy bien todo porque es el mismo producto todo se hace en la misma instalación FDA GMP farmacéutico OTC igual este cumple con todo los el tema de antidopaje todo lo puede tomar atletas con toda la seguridad está este certificado por Informed Sport que es el certificador libre de sustancias prohibidas en Europa este producto MOA originalmente era un producto de Holanda de una empresa que Arix compró y tomó ese producto y después Diana Ladson hizo varios cambios le hizo varias mejoras le quitó todos los conservadores que tenía antes y pues ahora si se dan cuenta este es el los ingredientes si se dan cuenta aquí donde dice romero orégano y y star anise anise estrella aceites esenciales junto con linaza o flaxseed este semilla de linaza básicamente estos son los conservadores por los lignanos por el efecto antibacteriano del orégano se llama natrix el si se dan cuenta aquí donde dice berga beat 40 y trae su R de marca registrada este citrus bergamia rizo no el extracto no entonces tiene básicamente y quiero que vean esto organic mango organic pomegranate cranberry organic tart cherry sino en la vitalidad organic acai fruit mangostano orgánico los hongos orgánicos organic cordyceps organic shiitake organic agaricus organic lion's mane que es la melena de león el otro punto es todavía nos vamos utilizando fuentes orgánicas que garantizan porque ellos los crecen los compramos de esa empresa especializada de california que los cultivo utilizando el maíz morado orgánico en un laboratorio con todo orgánico no utilizan ningún químico ningún pesticida nada todo crece en un en un en un ambiente controlado orgánico y pues trae trae la cúrcuma trae todo básicamente esa combinación de moa junto con giving greens con probiotics los omegas realmente tienes para lo que quieras no este súper completo funcional y como les decía hay muchas cosas de las cuales puedes trabajar con esto porque se va se va pues a otro nivel voy a en este punto para la grabación porque se me olvidó que que se me olvidó Gracias.